¿Dónde están mis hermanos papá? ¡Navidad de los pobres! ¡Qué feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Junto a la mesa sentados ya los cinco niños papá y mamá Humildemente van a esperar al niño santo que nacerá Y si no hay bombón hay una ilusión, solo una canción para regalar Una sonrisa para empezar porque es muy pobre la Navidad ¡Navidad de los pobres! ¡Qué feliz Navidad! 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 ¡Mamita yo quiero ver regalos! ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! ¡Navidad de los pobres! ¡Qué feliz Navidad! ¡Anda! ¡Soledad! ¡Soledad! ¡Compañera inseparable de mi camino! ¡Soledad! ¡Soledad! ¡Que duermes aquí a mi lado y te levantas conmigo! ¡Soledad! ¡Soledad! ¡Se fue como el agua clara que lleva el río! ¡Y ya ves! ¡Ahora en este silencio solo me deja contigo! ¡Quiero! ¡Soledad! ¡Quiero volver a verla! ¡Soledad! ¡Mis ojos ya no dejan! ¡Vejanla! ¡Dile que vuelva que muero! ¡Quiero! ¡Soledad! ¡Quiero volver a verla! ¡Soledad! ¡Ay! ¡Mis ojos ya no dejan! ¡De llorar! ¡Dile que vuelva que muero! ¡Soledad! 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 ¡Que vives en mi pensamiento! ¡Apartame del sufrimiento! ¡Dile que vuelva soledad! ¡Soledad! 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 ¡Que vives en mi pensamiento! ¡Apartame del sufrimiento! No me es más de soledad Y en Miami, Jorge Garcés ¡Qué nota! Soledad Compañera inseparable de mi camino Soledad Que duermes aquí a mi lado Y te levantas conmigo Quiero Soledad Quiero volver a verla Soledad Mis ojos ya no dejan de llorar Dile que vuelva que muero Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento Dile que vuelva soledad Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento No, no me mates soledad El de siempre Fernando Pabón goza Y con ustedes Pablo Grajales ¡Anda! ¡Vaya! Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento Ay, no me mates soledad Soledad Y te lo digo yo Ay, te lo dejo pa' que lo vaciles ¡Fandango! ¡Muerto! Encontraron a Don Goyo Fuertecito en el arroyo Amarrado con más agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten Ni averigua en el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató ¡Fandango! Encontraron a Don Goyo, muertecito en el arroyo Amarrado con más agua, flotando dentro del agua Que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando quién fue el que lo mató Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten y averigüen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Que lo cargue aquel que lo mató ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ahora todo el mundo Todo el mundo a quitarse los zapatos Y a brincar a la una, a la dos, a las tres ¡Eso! ¡El pataco! ¡Fíjeme! ¡Eh! ¡Hit! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres! ¡Ven! 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 ¡Otra vez! Cuando te recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Cuando te recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Música 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 Cuando te recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero 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 Música 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 Que importa que te miren con destenia hasta con rabia Música 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 No te pude querer en la vida Por encima del odio, las mentiras y la envidia Si te llaman amante o concubina Di que no te importa, que yo te hago feliz Y que por mí tú te haces la vida No importa que murmuren, que soy un fracasado Que tú eres mi amante, tú sigue adelante Que ni la misma muerte pueda enterrar Nuestro amor sagrado No importa que murmuren, que soy un fracasado Que tú eres mi amante, tú sigue adelante Que ni la misma muerte pueda enterrar Nuestro amor sagrado Que murmuren No me importa que murmuren No me importa que murmuren, que soy un fracasado Que tú eres mi amante, tú sigue adelante Que ni la misma muerte podrá enterrar Nuestro amor sagrado No me importa que murmuren, que soy un fracasado Que tú eres mi amante, tú sigue adelante Que ni la misma muerte podrá enterrar Nuestro amor sagrado Nuestro amor sagrado Por encima de todo Este es tu poco De las estrellas No me importa que murmuren, que soy un fracasado No me importa que murmuren, que soy un fracasado Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando 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 En esta esquina con 33 kilos, campeón de peso Pluma, San Pedro En la otra esquina, campeón de peso Pesado 84 kilos, el doctor Satanás Y sus puestas de hierro ¡Ven a la campana! La pelea del siglo, yo la vi en el infierno Cuando peleaba el diablo con el viejo San Pedro El título mundial, los dos se disputaban Y daban 20 a 1, aquel diablo lo noqueaba Y sonó el campanazo, brincó a la lona Pedro Y dio un fuerte izquierdazo Al diablo tiró al suelo, el diablo se paró Bravo echando candela, le dio tan duro a Pedro Que le tumbó dos muelas Uno, dos, tres Y a Pedro le contaban Cuatro, cinco, seis El diablo se carcajeaba Siete, ocho, nueve Y Pedro se paraba Ra, ra, ra Y del diablo le gritaban Se ponen los cachos, ahora vemos al calvo Se para, le pisa el dedo gordo Le saque el aire, un golpe bajito Lucifer Sevilla, suena la campana Se suena la nariz Y cae Te salvó la campana, le dijo el diablo a Pedro Y muy duro le daba con sus guantes de hierro Le pegó un derechazo y del ring lo sacó Pero se paró Pedro y un cacho le quebró Lo agarró de la cola y le daba contra el suelo Lo metió entre las cuerdas y le arrancó los cuernos De un gancho en la barriga el diablo se tambaleaba Y lo remató Pedro de una fuerte patada Uno, dos, tres San Pedro le contaba Ocho, nueve, diez El diablo nos separaba San Pedro, San Pedro Los hinchas le gritaban Alabío, alabao, el diablo está noqueado Alabío, alabao, el diablo está noqueado Alabío, alabao, que el diablo está noqueado Alabío, alabao, que el diablo está noqueado ¡Anda! En silencio siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré Necesito tanto de tu amor, que luego al destino me de tu querer En silencio te llevo en mi ser, cual sello de amor, vive siempre en mí Que te adoro, quisiera decirte, pero las palabras no acuden a mí En silencio siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré Necesito tanto de tu amor, que luego al destino me de tu querer En silencio por ti lucharé, yo derrotaré ejércitos por mil Será siempre de mí lo mejor, aunque yo no valga nada para ti Y por ti, hasta el fin del mundo En silencio siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré Necesito tanto de tu amor, que luego al destino me de tu querer Si supieras que tortura es, tenerte tan cerca y tan lejos de mí Al no verte, soy noche sin luna, llanto y amargura, lluvias ni existir Cecilia Jiménez, esto es para ti En silencio yo te adoraré En silencio siempre te amaré Tan lejano siento que te amaré, tan lejano siento como querer En silencio siempre te amaré, quisiera gritar que te amo En silencio siempre te amaré, pero no encuentro palabras cuando estoy a tu lado En silencio siempre te amaré En silencio siempre te amaré, la tristeza invade de existir En silencio siempre te amaré, en silencio siempre te amaré En silencio siempre te amaré Aunque no, aunque no soy nadie para ti En silencio siempre te amaré, en silencio siempre te amaré En silencio siempre te amaré Y te lo digo yo, Fernando González con el combo de las estrellas ¡Cállate! 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 Junto al recuerdo de un cariño Es mi vida, lagrimones No sé qué siento, ilusiones Mi alma respira por la herida Viendo a mis lindas, tres marías Por ellas, aunque mal pague Cuando se busca y no se halla El amante huye de su amada Llorar cobarde para que otro riga Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde La risa y el llanto en la vida Es el consuelo para todo hombre Y aun los muertos en sus tumbas Exhalarían un gemido Viendo a mis lindas, tres marías Cuando se busca y no se halla El amante huye de su amada Llorar cobarde para que otro riga Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde La risa y el llanto en la vida Es el consuelo para todo hombre Y aun los muertos en sus tumbas Exhalarían un gemido Viendo a mis lindas, tres marías Que me la devuelvan Que me la devuelvan Que me la devuelvan Sírvame un aguardiente Con limón soski Con limón soski Cantineroski Y tranquilos que hermanoski Que yo tengo oski Con que pagoski Es que estoy muy contentoski Porque yo andoski con mi amorcitoski Y quiero oski Y quiero oski Esta noche oski Darle un besoski En la boquitoski Sírvame un aguardiente Con pasantoski De limón soski Y sírvale a mi amor soski Un ron dobloski Con coca coloski Sírvame un aguardiente Con pasantoski De limón soski Y sírvale a mi amor soski Un ron dobloski Con coca coloski Oiganme cantineroski Échele al discoski Que a mi me gustoski Y sirva aquí lo mismo oski Que me siento oski Muy borracho oski Tráigame oski un paquete oski De cigarrillos oski americanoski Y tráigame la cuentoski Que ya me voy Pa' mi casoski Vamo' oski toski Vamo' oski toski Muy bien Sírvame un aguardiente En toski con pasantoski De limón soski Y sírvale a mi amor soski Un ron dobloski Con coca coloski Sírvame un aguardiente Sírvame un aguardiente Con pasantoski Con pasantoski De limón soski Y sírvale a mi amor soski Un ron dobloski Con coca coloski Loook a mi casoski ¡Mieszí un aguardiente Vamo' oski Másculo Lajaro G Constitution La G shadow Shh bery Ahora sí Esta es una jeringonza que se pronuncia muy rara y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan por eso voy a cantarla con este ritmo bailable Esta es una jeringonza que se pronuncia muy rara y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan por eso voy a cantarla con este ritmo bailable Para Liki para Laka, Macaraka, Mariluki, Marilere, Mirilara Dacataca, Guarimaca, Yere ponelarpehuaca, Yaca para Macarara Para Liki para Laka, Macaraka, Mariluki, Marilere, Mirilara Dacataca, Guarimaca, Yere ponelarpehuaca, Yaca para Macarara Esta es una jeringonza que se pronuncia muy rara y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan por eso voy a cantarla con este ritmo bailable Esta es una jeringonza que se pronuncia muy rara y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan por eso voy a cantarla con este ritmo bailable Paraliqui, paralaca, macaraca, mariluqui, marilere, mirilara Laca, taca, guarimaca, yere, ponele, arpehuaca, yaca, para, macarara Paraliqui, paralaca, macaraca, mariluqui, marilere, mirilara Laca, taca, guarimaca, yere, ponele, arpehuaca, yaca, para, macarara Laca, taca, mariluqui, 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 maril Ven a mi casa, esta Navidad Otra vez Navidad, otra vez Soledad En la calle la gente solo lleva en su mente regalar, perdonar Otra vez Navidad, otra vez Soledad Entre pólvora y gritos, risas y villancicos, la gente viene y va Todos llevan una ilusión, todos tienen fe y devoción Todos tienen un alguien y yo no tengo a nadie, sino mi Soledad Navidad que todos los años, me recuerdas los que murieron Los que de mi lado se fueron por siempre, para no regresar Navidad que todo lo cambias, porque no le ayudas a mi alma Para que recobres la calma y no pases más, triste Navidad 24 de diciembre Arriba los corazones Otra vez Navidad, otra vez Soledad En la calle la gente solo lleva en su mente regalar, perdonar Otra vez Navidad, otra vez Soledad Entre pólvora y gritos, risas y villancicos, la gente viene y va Todos llevan una ilusión, todos tienen fe y devoción Todos tienen un alguien y yo no tengo a nadie, sino mi Soledad Navidad que todos los años, me recuerdas los que murieron Los que de mi lado se fueron por siempre, para no regresar Navidad que todo lo cambias, porque no le ayudas a mi alma Para que recobres la calma y no pases más, triste Navidad Felicidad, mucha felicidad en Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sombra Como dice Una penumbra baja De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciaste toda Te buscarán mis brazos Te buscará mi boca Y aspiraré en el aire Como un olor a rosa Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Aú Sombrita En la penumbra baja De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciaste toda Te buscarán mis brazos Te buscará mi boca Y aspiraré en el aire Con un olor a rosa Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Ahora sí Y se va mi sombrita Me envolverán las sombras Te buscará mi boca Me envolverán las sombras Me envolverán las sombras La luna La luna No hagas caso No hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río Que es más chiquitico el río Que el rumor de la corriente La luna Va despeinada Va despeinada Por entre los limoneros Y llora Desconsolada Porque no encuentra un lucero Cariño 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 No hagas caso De la gente Que es más chiquitico el río Que es más chiquitico el río Que el rumor de la corriente Que bonita es la amapola Yayay Que se críen los trigaldeas Yayay Más bonita está mi niña Yayay Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que de pena no me llores Si a tu paso las espinas Las estás volviendo flores Que bonita es la amapola Yayay Que se críen los trigaldeas Yayay Más bonita está mi niña Yayay Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que de pena no me llores Si a tu paso las espinas Las estás volviendo flores Que bonita es la amapola Yayayay Yayay Que se críen los trigaldeas Yayay Más bonita está mi niña Yayay Cuando a la ventana sale Yo te adoro Y yo te Mattei No, noI No, oh Tú me acabas Cidade mamá No, 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 no Tír or canso Tien oanco Tú te adoro Que te da Tien oanco Tien oanco Sincronización Andrea Oroz 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 Yo le pido a Dios estas navidades mil felicidades a mis familiares Y le ruego a Dios por la humanidad gloria en las alturas y en la tierra paz Los niños que esperen a los reyes magos Que ellos siempre vienen con muchos regalos En el año nuevo tan espiritual todos rogaremos por eterna paz Ay que bella es la navidad Ay cantando aguinaldo y bailando na' ma' Ay que bella es la navidad Que pa' casa de Pedro me voy a guarachar Ay que bella es la navidad Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Tendremos arroz con pollo Compadre con pollo Compadre no se la pierda Ay que bella es la navidad Ay que bella es Colombia en la navidad Ay que bella es la navidad Hey con cariño Saludos a mis amigos del combo de las estrellas Y a todos sus seguidores para que siga la fiesta Ay que bella es la navidad El combo les desea feliz navidad Ay que bella es la navidad Y en el año nuevo prosperidad Mono Mono Música ¡Hasta Colombia! Tu combo, mi combo, de las estrellas ¡Feliz Navidad! ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Ay, bailando y gozando en la Navidad! ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Tiempo de amor y alegría es Navidad! ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Para regalar, para disfrutar y en familia gozar! ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Navidad, Navidad, qué bella es la Navidad! Música Papi, 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 yo quiero que a mí y ella me regale una muñeca y otra pa' bueno ¡Navidad, la fiesta linda del año! ¡Navidad! También de mis desengaños ¡Navidad! Tú me das mucha nostalgia ¡Navidad! ¡Navidad! Se alegras mi alma ¡Navidad! Con tu brisa de sembrina ¡Navidad! Me acuerdo de mi madrina ¡Navidad! Cuando me dio el aguinaldo ¡Navidad! Un caballito de palo Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Navidad de navidades, tú causas muchas sorpresas A veces felicidades y muchas veces tristezas Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Para mi madrina, Elvia Campo, allá en Villanueva ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Qué linda es la noche buena! ¡Navidad! De campanitas y estrellas ¡Navidad! De los que viven llorando ¡Navidad! De los que sufren callando ¡Navidad! Que Dios me dé la guinaldo ¡Navidad! Que yo soñé desde niño ¡Navidad! Que esté mi madre a mi lado ¡Navidad! Sin penas y sin martirio ¡Navidad! ¡Navidad es triste y Navidad es alegre! Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre A mí me tocó llorar, así lo quiso el destino Cuando oí los gallos cantar, pero el niño Dios no vino Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre En la casa de Rufino se comieron un lechón En cambio en la de Vigilio no va ni pa' un chicharrón Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre ¡Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre! Adriadita Serrano, felicidades hija, felicidades Porque hay navidades tristes y navidades alegras Porque hay navidades tristes y navidades alegras Un feliz año para el niño Heráldico Pérez, ahí en Valladolid Que hay navidades tristes y navidades alegras Felicidades doctor Román Gómez Ovalle y Misael Celedón ¡Felicidades muchachos! 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 Una noche me quedé, contemplando el panorama Y a lo lejos viví, sé, un lucero que lloraba Entonces me transformé en paloma mensajera Alto, muy alto, volé, confundiéndome en la niebla Lucerito, ¿por qué has perdido tus raros encantos en la tierra? Allá muy lejos escucha tu llanto Lucerito, ¿por qué has perdido tus raros encantos en la tierra? Allá muy lejos escucha tu llanto ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Cuando volaba muy alto la tierra me parecía Una cumbia gigantesca con mil velas encendidas El lucero que lloraba por su amor una estrellita Que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque ha perdido... ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailamos esta tamborera En la playa de Marbella Bailamos esta tamborera En la playa de Marbella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailamos esta tamborera Comen, comen, comen Oye Catalino Venga Viejo maluco Quién la ve tan linda, quién la ve tan de ella Quién la ve tan linda, quién la ve tan bella Quién la ve tan presumida, y anoche baile con ella Quién la ve tan presumida, y anoche baile con ella Y bailamos esta tamborera, en la playa de Marbella Bailamos esta tamborera, en la playa de Marbella He que en la playa, y yo al lado de ella He que en la playa, y yo al lado de ella Rompe, 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 rompe... ¡Vale! 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 ¡Joderico, mi baby! ¡Dios te bendiga! Mira cómo se nos vino de nuevo encima la temporada De los buñuelos, la fiesta, la natinita y la marranada Hasta las penas se olvidan al ver las casas tan coloreadas Y qué bonito recuerdo me traen las calles iluminadas Es la Navidad que regresa para llenar De fe y esperanza las almas de buena voluntad Tiempo de cantar y con la familia esperar Al niño Jesús que desde los cielos ya va a llegar Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar La alegría ya se siente Bienvenida a Navidad La alegría ya se siente Bienvenida a Navidad Ponme en aguinaldo, bajo el arbolito Y cantemos todos felices en coro los villancicos Que viva diciembre, dame otro traguito Sigamos bailando, sigamos bailando y gozando Que ya viene el marranito Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar La alegría ya se siente Bienvenida a Navidad La alegría ya se siente Bienvenida a Navidad ¡Viva diciembre! Como disfruta la gente junto al pesebre adorando al niño Esperando el veinticuatro sus bendiciones y su cariño Y el treinta y uno a las doce viene el abrazo puro y sincero Despidiendo el año viejo pero confiando en el año nuevo Es la Navidad que regresa para llenar De fe y esperanza las almas de buena voluntad Bella Navidad, tú que estás en todo lugar Llévale mi canto a los seres queridos que ya no están Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar La alegría ya se siente Bienvenida a Navidad La alegría ya se siente Bienvenida a Navidad Ponme el aguinaldo bajo el arbolito Y cantemos todos felices en coro los villancicos Que viva diciembre, dame otro traguito Sigamos bailando y gozando que ya viene el marranito Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar Hay amor en el ambiente y muchas, muchas ganas de brindar La alegría ya se siente Bienvenida a Navidad La alegría ya se siente Bienvenida a Navidad El combo de las estrellas te saluda en Navidad ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡A mí! Juanito preguntaba con deseos de saber Las cosas que a sus años no podía comprender Porque no tengo grande como tiene papá Un automóvil que ande fácil de manejar Juanito tu pregunta no podemos contestar Y si la contestamos en las mismas quedarás Yo quiero que me digan cuándo me va a crecer Así como le crece la barba a don Fidel Juanito no más No más Juanito preguntaba con deseos de saber Las cosas que a sus años no podía comprender Porque es tan chiquitito porque no se me ve Ese lunar que tengo en la junta del pie Pero Juanito tu pregunta no podemos contestar Y si la contestamos en las mismas quedarás Porque dice mamita de noche a mi papá No luches más mijito y córrete pa' allá Pobre Juanito preguntó Encuentra siempre un vacilón Pues nadie quiere dar contestación Pobre Juanito preguntó Siempre curioso y juguetón Solo los años te darán contestación Jajaja Epa vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 La que quiera ser mi amiga Tres cosas debe tener, buen caballo, buena silla, buenas piernas pa' correr Bienvenido, pavido, navido, donde está tu esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido La chica del pavido navido y el cordón del churumbel Yo me fui pa' Barranquilla, a ver una barranquillera Como estoy enamorado, llevármela yo quisiera Bienvenido, pavido, navido, donde está tu esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido La chica del pavido navido y el cordón del churumbel El que ande enamorado, sin dinero pa' gastar Que se tira un charco de agua, como cuero a remojar Bienvenido, pavido, navido, donde está tu esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido La chica del pavido navido y el cordón del churumbel Componiéndose el vestibido Componiéndose el bebé Componiéndose el vestibido, arreglá yo niña Haga ¿Qué recuerdos trae cumbria? Confundido, sin rumbo fijo, voy caminando Y a cada paso, voy sepultando una ilusión Se ha marchado, no me ha dejado Más que recuerdos de amor que no logro olvidar Ella era todo lo que tenía, lo que se ansía y más Llenó mi vida de expectativas, su amor era borrach Confundido, solo he quedado, sin saber dónde está Mientras la quiero más Te pise, probé lo dulce de tu cariño Te fuiste, quedé muy solo y confundido Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor Cómo me hiere tu desamor Y la verdad, no sé qué hacer Confundido, sin rumbo fijo, voy caminando Y a cada paso, voy sepultando una ilusión Se ha marchado, no me ha dejado Más que recuerdos de amor que no logro olvidar Ella era todo lo que tenía, lo que se ansía y más Llenó mi vida de expectativas, su amor era borrach Fue confundido, solo he quedado, sin saber dónde está Mientras la quiero más Te quise, probé lo dulce de tu cariño Te fuiste, quedé muy solo y confundido Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor Vuelve, vuelve a mí Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentiras mentirosas mentirosas Yres muy bonita, pero mentirosa, una niña Vaya, vaya Déjate querer, que eso no duele Decídete, que te detiene Deja atrás esa duda, dame la oportunidad Déjate amar Déjate querer, que eso no duele Decídete, que te detiene Lo que tú te mereces, aquí lo tienes No lo dejes escapar Hay que cuidar un amor bonito Y aprovecharlo cuando se tiene Déjate amar porque te conviene Dime, que te detiene Las cosas pasan y ya no vuelven Solo lo bueno queda en tu mente Si el amor llega, deja que entre De eso, no te arrepientes Déjate querer, que eso no duele Decídete, que te detiene Déjate atrás esa duda Dame la oportunidad Déjate amar Déjate querer, que eso no duele Decídete, que te detiene Lo que tú te mereces Aquí lo tienes No lo dejes, no lo dejes escapar Relájate que el amor es bueno Solo déjate querer Relájate que el amor es bueno Solo déjate querer Relájate que el amor es bueno Solo déjate querer Relájate que el amor es bueno Déjate querer Mario Lontano y su grupo Luna Sabor Déjate querer que eso no duele Decídete que te detiene Deja atrás esa duda, dame la oportunidad Déjate amar Déjate querer que eso no duele Decídete que te detiene Lo que tú te mereces, aquí lo tienes No lo dejes escapar Relájate que el amor es bueno Solo déjate querer Relájate que el amor es bueno Solo déjate querer Relájate que el amor es bueno Solo déjate querer Relájate que el amor es bueno Déjate querer Nuestro amor ¡Es increíble! ¡Es increíble! Te juro que yo sin ti Estoy acabado Como estoy enamorado Te alejas de mí Como estoy enamorado Te alejas de mí A pesar de que eres buena Me dejas por pobre Como soy un hombre noble Yo sufro las penas Como soy un hombre noble Yo sufro las penas En el cañaguate Quedó mi martirio En el cañaguate Quedó mi martirio Negra porque me olvidaste Si yo no te olvido Negra porque me olvidaste Si yo no te olvido No dejes que yo me muera Diciendo tu nombre Porque las cañaguateras Pantan a los hombres Porque las cañaguateras Pantan a los hombres Como sufro yo me quejo Tu amor me condena Cuando cruzan la frontera Y te marchas lejos Cuando cruzan la frontera Y te marchas lejos Que pena tan grande Perdí la razón Que pena tan grande Perdí la razón Porque allá en el cañaguate Deje el corazón Porque allá en el cañaguate Deje el corazón ¡Ajá! ¡Dú te vas! ¡Dú te vas! ¡Anda, vete! ¡Vete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo no! ¡Me lo doy felicidad! ¡Venga! Las campanas suenan ya Porque viene Navidad Vamos todos a cantar Ya llegó la Navidad Viene ya con su cantar Viene ya la Navidad Y las campanas suenan Porque es Navidad Y las trompetas Que las trompetas Suenan más Porque viene Navidad Yo canto en la Navidad Más yo cuando se va Pues nunca, nunca, nunca volverás Que canto en la Navidad Más yo cuando se va Pues nunca, nunca volverás Viene ya la Navidad Vamos todos a cantar Campanitas suenan ya Porque viene Navidad Viene ya la Navidad Vamos todos a cantar Canten todos, canten ya Porque viene Navidad Música Yo canto en la Navidad Más yo cuando se va Pues nunca, nunca, nunca volverás Te canto en la Navidad Te lloro cuando se va Pues nunca, nunca volverás Viene ya la Navidad Viene ya la Navidad Viene ya la Navidad Vamos todos a cantar Oye, las trompetas Están sonando Pues el niño Está llegando Música Bailala Gozala Viene ya la Navidad Feliz Navidad Goza con el campo de las estrellas ¡Que no da! Música Las palas suenan ya Porque llegó Navidad ¡Oh, oh, 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 oh! Música El campo de unibara Con otras amortizas ¡Ah, bueno! Música Las mujeres dicen Negro es mal color Monos rubios si les gustan Aunque tengan mal olor Ve y revolea, revolea, revolea Así fue el matemático Revolea, revolea Así fue el matemático Ay, revolea, revolea, revolea Así fue el matemático Revolea, revolea Así fue el matemático Y revolea, revolea Música Mi vecina tiene El gallo pelado Ella se encuentra muy triste Ni una pluma le han dejado Y revolea, revolea, revolea Así fue el matemático Revolea, revolea Así fue el matemático Ay, revolea, revolea, revolea Así fue el matemático Revolea, revolea Así fue el matemático Pobre de mi vecina Y revolea, revolea, revolea De noche no duermo De noche no duermo Mi mujer tampoco Metiendo toda la noche En el horno los bizcochos Y revolea, revolea, revolea Así fue el matemático Revolea, revolea Casi fue el matemático Ay, revolea, revolea, revolea Casi fue el matemático Revolea, revolea Casi fue el matemático No tengo dinero No sé ni leer La que sé que hace conmigo Me tiene que mantener, hombre Y revolea, revolea, revolea Casi fue el matemático Revolea, revolea Casi fue el matemático Ay, revolea, revolea Casi fue el matemático Revolea, revolea Casi fue el matemático Me tiene que darte todo Bueno Una novia tengo Bien adinerada A la calle no la saco Porque está muy arrugada Y revolea, revolea, revolea Casi fue el matemático Revolea, revolea Casi fue el matemático Ay, revolea, revolea, revolea Casi fue el matemático Revolea, revolea Casi fue el matemático Reboleático, matemático Reboleático, matemático Reboleático, matemático Reboleático, matemático ¡Suscríbete al canal! Navidad, quisiera encontrarlos de nuevo Navidad, será que se han ido hacia el cielo ¿Dónde están? Quisiera abrazar a mis viejos Y siento miedo, pues los amigos que tanto quiero Este año no han llegado a mi pueblo Para cantar esos versos viejos Esta brisa y la nostalgia me están matando En los caminos ya no me encuentro A los viajeros que van llegando Navidad, quisiera encontrarlos de nuevo ¿Dónde están? Será que se han ido hacia el cielo ¿Dónde están? Algunos se han ido del pueblo Para los niños, Jesús Rafael Santo Domingo Estefany y Melisa Castilla ¡Qué linda es la Navidad! Recuerdo cuando aún era muy niño Recuerdo cuando aún era muy niño y no había luces en mi pueblo Y hoy miro hacia el cielo y son las mismas estrellitas que un día vi Regálame un abrazo, tú que vienes desde lejos Y dale gracias a Dios del cielo porque hoy llegaste aquí Navidad Navidad, quisiera abrazarte de nuevo ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado este tiempo? Si supieras esta alegría que me causa al verte Nunca te marches para tenerte Nunca te lleves mis alegrías Hoy regresan aquellos que desaparecieron Hoy vio su imagen en mis recuerdos Dios cuando añoro a la gente mía Navidad, quisiera abrazar a mis viejos ¿Dónde estás? Será que se han ido hacia el cielo Navidad ¡Qué triste se va el año viejo! Para todos los niños del mundo ¡Una feliz Navidad! Hagamos la oración de noche buena cuando llegue el 24 Para recibir el niño Dios que en esa noche nacerá Será siempre el más lindo de los niños y el más grande de los hombres Solo bríndale todo tu amor y Él siempre te bendecirá Navidad Quisiera abrazar a mis viejos Navidad Me están esperando en el cielo Navidad ¡Qué triste se va el año viejo! Navidad ¿Quién me dará un regalo nuevo? Ya van a empezar las fiestas Las fiestas de Navidad Y el combo que está cantando a todos nos va a alegrar Son cosas que nos recuerdan El más remoto rincón Se escucha toda Colombia cantando su inspiración Felicitarles ahora queremos A toda la gente bella Le deseamos un feliz año El combo de las estrellas Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El combo ya está cantando Aires de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El combo ya está cantando Aires de felicidad Lola y le, lola y le, lola Lola y le, lola Aunque usted no quiera Le vengo a cantar Y a felicitar Con voz de alegría Yo traigo armonía Yo traigo armonía A su santo hogar Que mira yo traigo armonía A su santo hogar Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El combo ya está cantando Aires de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El combo ya está cantando Aires de felicidad En Navidad Y en el Año Nuevo ¡Colombia! Este es tu combo De las estrellas Un veinticuatro nació Y fue en el mes de diciembre En un humilde pesebre La luz del mundo llegó Y con esta me despido Como gesto de devoción Que pasen un feliz año Les deseo de corazón ¡Ey! ¡Se soltaron otra vez! ¡En Navidad! Te digo con sentimiento ¡Sol aires de Navidad! Amor, paz y prosperidad ¡Sol aires de Navidad! ¡Vamos todos contentos! ¡Sol aires de Navidad! ¡Sol aires de Navidad! Ya vamos llegando Anhelos tengo de verte, vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Y es que mi amor solo existe para ti Tú fuiste la ilusión de un hombre joven Sin experiencia en las reglas del amor Que como un tonto cayó bajo tus redes Tendidas con engaño y con traición Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufre Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufre Corre con checoco, corre que te cuelpe Los anhelos De con checoco Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufre Que es por tu causa que sufre Otro año que pasa y yo tan lejos Otra navidad sin ver a mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa es de siempre rebosar Y al llegar la medianoche Cuando rizan y altos se confunden en la gente Mándame un abrazo cuarenten Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Otro año que pasa y yo tan lejos Otra navidad sin ver a mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa es de siempre rebosar Y al llegar la medianoche Cuando rizan y altos se confunden en la gente Mándame un abrazo cuarenten Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte 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 Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado te alejas de mí Como estoy enamorado te alejas de mí A pesar de que eres buena me dejas por pobre Como soy un hombre noble yo sufro las penas Como soy un hombre noble yo sufro las penas En el Cañahuate está mi martirio En el Cañahuate está mi martirio Negra porque me olvidaste si yo no te olvido Negra porque me olvidaste si yo no te olvido Y ésta lo tiene Con el Cañahuate está mi martirio No dejes que yo me muera diciendo tu nombre Porque las Cañahuate matan a los hombres Como sufro yo me quejo tu amor me condena Cuando cruzas las fronteras y te marchas lejos Cuando cruzas las fronteras y te marchas lejos Que pena tan grande perdí la razón Que pena tan grande perdí la razón Porque allá en el Cañahuate dejé el corazón Porque allá en el Cañahuate dejé el corazón Que nostalgia tiene cumbia Y se Huyéndole a mi querer se fue Y ahora que está tan lejos no sé Me consume la desesperación Al ver como agoniza mi corazón En tanto tú por las calles llevando el corazón A todo aquel que se ofrezca brindarte un sorbo de licor Luciendo siempre en las caderas para poder enamorar Porque el negro busca a la negra que si lo sepas harán real Un vendaval de llanto arrasa mi ser Porque a mi lado no estás Porque a mi lado no estás Vendaval, vendaval, vendaval ¡Ay, hombre! Ochoa Goza mi cumbia ¡Huyéndole a mi querer, se fue! Y ahora que está tan lejos, no sé En tanto tú, por las calles, brindando el corazón Luciendo siempre en las caderas, para poder enamorar Porque el negro busca a la negra, que si lo sepas, arandea Un pentaval de llanto, arrasa mi ser Porque a mi lado no estás Un pentaval de llanto, arrasa mi ser Porque a mi lado no estás Vendaval, vendaval, tu amor es un pentaval Vendaval, vendaval, tu ausencia me va a matar Vendaval, vendaval, tu ausencia me va a matar Te extraño Sofonías, vení a poner en las bolas al árbol ¡Mire qué color, amá! ¡Wei, wei! ¡Son parranda! Arbolito de navidad, que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un ingrato Arbolito de navidad, que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un ingrato El año pasado dijo que este año me casaría Y todo ha sido mentira, por eso llora la vida mía El año pasado dijo que este año me casaría Y todo ha sido mentira, por eso llora la vida mía Un arbolito lindo de navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de navidad, que me vas a dar Eh, usted con esa copita de vino y esa otra de ron Esa rosa mamá ¡Ey! ¡Ey! ¡Somparranda! A gozar esta Navidad también hay que gozar el Año Nuevo Arbolito de Navidad si no me das tu cariño me muero A gozar esta Navidad también hay que gozar el Año Nuevo Arbolito de Navidad si no me das tu cariño me muero Una copita de vino y otra copita de ron Es un paisa colombiano para que alegre mi corazón Una copita de vino y otra copita de ron Es un paisa colombiano para que alegre mi corazón Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Es Pirín, Pidolfo, trae el PCR y lo armamos Ay, ma, qué bonito nombre tú me pusiste ¿Cuál lo pone a Bama? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar?